Hoy vamos a hablar sobre un tema que es un tema muy interesante, es la sexualidad en la pareja y cómo interpretamos la sexualidad, cómo interpretamos cuando falla y cómo luchamos para que la pareja siga adelante, igual con las dificultades que pueden tener en la intimidad. Existe una situación donde a la mujer le cuesta llegar al orgasmo, donde a la mujer le cuesta llegar a la realización en su intimidad. Llega a un punto donde ella siente un placer, pero no llega la felicidad total. Y preguntamos cuál es la razón que ella no llega a eso, cuál es el motivo por qué no llega. Y hay una gran razón psicológica, donde la mujer llega a un momento que se frena, tiene un freno interno y tantas veces se debe a la parte de Edipo. En Edipo es cuando existe una posición de la mujer que se llama Electra. La mujer enamorada de su padre es cuando está enamorada totalmente de su padre, es Electra. Cuando tiene un gran afecto por el padre y por la madre, un rechazo. No es tan Electra, sino entra en, diremos, una semi-electra. Pero todas estas situaciones se deben a que la realización de la mujer se debe mucho a estos estados. Existe que la mujer busca una parte erótica, la busca, la procura. A veces la encuentra en otra mujer sin ser homosexual. A veces llega hasta ser lésbica cuando encuentra una solución total en ese plano y no la encuentra en el hombre. Entonces llega una parte lésbica. Pero cuando no, ella busca una solución también en la mujer y en el hombre. No quiere ser mujer, no quiere únicamente con la mujer y sigue con la mujer y puede tener un hombre. Esta homosexualidad a medias, sin definir, también la interpretamos que es muy normal en muchas mujeres con falta de orgasmo. Y sin embargo, con la mujer, ella llega al orgasmo. La mujer llega en su plano de masturbación, llega al orgasmo, pero llega en la relación. Quiere decir que estos planos se deben a una parte erótica, donde la mujer se enamora del padre, o tiene un enamoramiento con el padre y sabe que no puede llegar con el padre, más hay un freno. Y entonces ese padre se refleja en otras situaciones con el hombre. Quiere decir que cada hombre que entra en la vida de una mujer es el segundo padre que ella busca. Busca el cariño de él, busca los mimos de él, busca también la protección de ese hombre que sea igual que el padre. Y también hasta a veces llega a un punto de un masoquismo, que quiere recibir palizas si es que el padre le pegó. Quiere decir que acepta una personalidad fuerte en el hombre porque lo busca igual que el padre. Siempre una semejanza con la primera imagen del hombre que ella amó, lo busca el hombre que ella quiere amar o busca para amar. Preguntamos el destino, ¿qué papel juega en toda esta parte erótica? El destino hace un juego muy importante de atraer a veces parejas que no son parejas, porque no pueden ser parejas por problemas eróticos, pero el destino los trata de unir y ahí vienen los grandes problemas. El conflicto es el destino, la mística, con relación a la parte biológica y la parte, diremos, la formación de la mujer, su medio y sus influencias. Todo eso es interesante si lo estudiamos y vemos cómo tenemos que ayudarlo. Cómo ayudamos a una mujer que se sienta atraída por un hombre a no ser destino, porque encontró en ese hombre una similitud, una semejanza con su padre. Porque siempre la mujer busca un hombre que tenga algo con el padre. Y cuando tiene el rechazo, todo lo que es parecido al padre, ella lo quiere rechazar, lo rechaza totalmente. Si el padre fue un lechero, no acepta ni tomar leche, no tomará leche, porque el padre fue lechero. Si el padre fue un carnicero y se hace vegetariana, un ejemplo, digo, no son así tan extremos las situaciones, pero le hago un ejemplo para que veas hasta qué punto la mujer rechaza cosas del padre. Todo eso es interesante que nosotros podamos analizar a una persona y sepamos a dónde ir con esa persona, a dónde podemos llegar. Cuando vemos estas situaciones conflictivas dentro de su plan emocional y su plan de atracción, sabemos que existe también un freno sexual, que existe, y si no existe, va a existir el día que tenga un hombre. Hay mujeres, hay hombres, vamos a pensar con el nombre, que nunca pudieron consolidar una pareja. Considerar que si es una pareja estable, el hombre llega a los 40, 45 años sin estabilidad sexual, a veces también puede tener problemas sexuales o puede ser una ejaculación precoz, una ejaculación precoz o una falta de erección o otros problemas. Y él no se siente seguro en amar a una mujer, porque siempre tiene el fantasma que está siempre golpeando la puerta, que dice, ¿quién sabe si esto va a resultar? Tanto lo piensa la mujer como el hombre y se contagia a través de un síndrome de miedos, de fobias. El miedo a los dos y el miedo es contagioso. Cuando una mujer tiene miedo puede contagiar al hombre si está en el mismo plano. Usted se puede imaginar que cuando hay un pánico, todos, todos, todos corren con el mismo síndrome, todos corren a través del pánico. ¿Por qué? Porque es contagioso y los miedos son contagiosos. Como una alegría es contagiosa, una tristeza es contagiosa, una situación negativa es contagiosa, todo es contagiosa, pero tan contagiosa como si fuera un virus, como una enfermedad. Volvemos a la temática del hombre. Cuando un hombre llega a los 40 y pico de años y sin consolidar la pareja, sin formar una pareja estable, siempre con situaciones descartables, puede ser con prostitutas, con mujeres que él paga, o con situaciones que son más que programas, o él no piensa en esa mujer de tenerla como algo, como una proyección de sueños o de metas. No, quiere pasar el tiempo con ella, un rato con ella. ¿Por qué ese rato? Porque él no se siente con la estabilidad emocional para mantener a la pareja. Entonces busca un momento de placer y nada más. Pero para ese momento de placer, él paga con dinero o con mentiras o con engaños. De cualquier manera, él trata de conseguir esta situación que sea pasajera. Todo eso lo sabemos y lo entendemos bien, pero ¿cómo podemos solucionarlo eso? ¿Cómo solucionamos al hombre que está viviendo una vida inestable? Es cuando encuentra a una mujer que ya se prendió en una situación de gustos y la mujer ve en el hombre su esperanza para su soledad o para su problemática emocional. Y ese hombre no da la felicidad y la intimidad. O porque tiene ejaculación precoz o porque tiene un problema sexual, hasta mucho más agudo que una falta de erección. Quiere decir, todo eso existe. ¿Y qué hace la mujer? ¿Lo mantendrá o no? Cuando no hay destino, esto tiene una duración muy, muy relativa. Nada más influyen los momentos de afectos de algunos mimos, de algunos cariños. Y una estabilidad por razones económicas. O por otras razones que pueden ser tantas. Por estar viviendo juntos en la misma casa y la que sale no tiene dónde ir. Él o ella. Porque hoy en día el casamiento ya es una cosa muy anticuada. La gente no se quiere casar. Lo moderno es convivir juntos. Esto es lo moderno. Y diremos, lo moderno es la consecuencia de nuestra sociedad. Una sociedad que vive sin seguridad. Una sociedad que vive en el aire. Que no tiene ninguna estabilidad afectiva, ni emocional, ni moral, ni principios. Una sociedad llena de agresividad y de corrupción. Es el resultado de una pareja que no se casa. Porque no encuentra seguridad en el amor. No encuentra seguridad en la relación. Entonces no se casa. Que si las dudas de vivir en una sociedad tan inestable, lo lleva a una situación de continuidad a la inestabilidad. No van a encontrar la seguridad en la pareja. Es lamentable. Si nosotros miramos todo eso, sabemos que la sociedad es la responsable de muchos problemas que le suceden a la pareja. Que la sociedad es responsable porque haya tantas mujeres frustradas, tantas mujeres sin ningún norte, mujeres solas, frustración. Mujeres de 50, 60 años, y una gran soledad. Y preguntamos muchas veces a la mujer que tiene a los 30 años, el compañero, cuánto va a durar. Cuánto tiempo va a durar dentro de una sociedad que está constantemente corrompida y que constantemente azota a las parejas. Y azota a los hijos de esas parejas. Que son, en parte, pueden llevar hasta delincuencia y tantas cosas. Todo eso es un círculo hasta vicioso. No sabemos cómo salir de eso. Pero si nosotros miramos que la pareja, uno de los motores de una pareja es el sexo. Uno de sus motores, el arranque, es la batería de arranque. Y el burro del arranque, llamaremos, es el sexo. Entonces, después, no sabemos cómo va a andar. Pues simplemente una pareja, si no tiene esto, únicamente se debe empujar el auto para arrancarlo. Se le pone una marcha y arranca. Pero de vuelta, cuando ya hay que parar, tenemos que pensar de vuelta que hay que empujarlo. Tenemos que pensar que no tenemos batería para arrancar. Tenemos que pensar, no tenemos arranque. Así que cuando puede dejar el motor en marcha, mucho tiempo. Un desgaste muy grande. Y tiempo de nafta, de consumo, de energía, de todo, sin poder pensar en pararlo. Porque no pueden parar. Si paran, saben que no siguen más adelante. Tendrán que empujar de nuevo. Hacer un esfuerzo muy grande para seguir. Porque no hay arranque. Esta inestabilidad que tenemos, esta inestabilidad que tenemos en el plano, en todos los planos, tenemos que pensar cómo dar una solución a esto. Cómo darle solución. ¿Cómo darle solución? Bueno, ¿cómo darle solución? Hay varias meditaciones que pueden ayudar a la pareja que está con problemas sexuales. ¿A dónde va esta meditación? ¿A dónde quiere ir esa meditación? ¿Qué puede dar solución? ¿A una pareja que anda mal sexualmente? ¿A una pareja que anda mal porque la mujer no tiene ejaculación? Y entonces no se siente real. Y tiene siempre una inseguridad. Una inseguridad. Aunque no, tantas veces la mujer lo oculta eso. Y no lo dice. La mujer puede ocultar muchas cosas. El hombre no puede ocultar. Si la mujer tiene problemas sexuales, la mujer lo puede decir. ¡Ay, qué felices! Hay mujeres que suspiran y que hacen todo un show. Y no sienten nada. Y son frígidos. Lamentablemente frígidos. Pero hacen un show. ¡Ah! ¡Ah! Y gritan y hacen tanto pamento. Y demuestran que son felices. Y son desgraciados. Conozco tantos pacientes míos. Y van al baño a llorar. Después de la relación. Se le caen las lágrimas. Del dolor. De la frustración. Y pues que el hombre no las veía llorar. Porque llora. Porque fueron desgraciadas. El hombre fue feliz. Todo contento. Y se siente un gran macho en ese momento. Se siente todo. Un gorila. Y la mujer llorando. En el baño. Con una gran frustración. Después cuando ya está. Se puso maquillaje. Se arregló un poco. ¡Hola! ¿Y cómo fue? Divino, ¿no? La verdad. Fuimos fantásticos los dos. ¡Ah! Fantásticos. Y bueno. Esto existe. Es una realidad. Una realidad. Porque la mujer quiere hacerlo feliz al hombre. Y quiere demostrar que ella también fue feliz. Y demostrando que ella es feliz. Demuestra que él la hizo feliz. Que él la hizo feliz. Y hay mujeres que son felices cuando el hombre es feliz nada más. El hombre llega a su felicidad. Y ella está esperando que llegue. Que está esperando que llegue. Y ya llegó. Por fin. Hace una hora que estamos con eso. Bueno. Hace una hora que estamos con eso. Es lamentable. Porque ella no siente nada. Y dice. Bueno. Por fin llegó. Ya estás viejo. ¿Estás bien? ¿Feliz? Y yo también. Ah. Yo varias veces. Ah. Y vos. Hablan de varias veces cada uno. Y de varias veces más. Y varias veces más. Y los dos se sienten felices uno con el otro. Y la verdad. Es toda una mentira que hay ahí. Pero. Cuando van al psicólogo. O van al sexólogo. A donde vayan. A veces que ni solos. Y que nadie lo sepa. Una pareja. Donde al hombre le están dando. El taliz. Que es uno de los remedios. Que se aplica para la parte sexual. Unos 5 miligramos. Para darle el taliz al hombre. Lo lleva al hombre. A una mejor estabilidad sexual. El taliz es uno de los últimos inventos. Que hay sobre el sexo. Y después el diagra. Apareció taliz. Creo que. Muchos hombres. No se acostumbran al taliz. Y muchos hombres. Están acostumbrados al diagra. Otros. Que no. Que no. Que no. Reciben ayuda. Ni con el diagra. Ni con el taliz. Van al sexólogo. Y van a. A preguntar. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Que después de esos dos remedios. Que son importantes. Que son grandes inventos. El diagra fue para mí. El invento con la penicilina. En un momento. La penicilina fue tremendo. Fue fantástico. En la época de la guerra. La penicilina. Como la también en mi época. Cuando se apareció. La corticoide. La cortisona. Ah. Hablamos de la cortisona. Después se habló de la penicilina. Y después se habló del diagra. Tiene la misma importancia. En los valores. En nuestra sociedad. Como si fuera la penicilina. Pero todo eso. Si miramos bien. No todos son ayudados con la penicilina. Hay situaciones. Que la penicilina no dio. Y no da. Y el hombre. O la mujer muere. Con. Con. Con todos esos antibióticos. Y no resulta. Y hay situaciones. Del hombre. Que tiene grandes fracasos. Con su viagra. Y con su taliz. Todo eso lo sabemos. No todo soluciona todo. Hay situaciones. Que los remedios no solucionan. Sabemos que. En la época. Se hablaba. Se hablaba de tantos remedios. Que son usados en la antigüedad. Como se hablaba. De cómo curar el corazón. Cómo se curaba el corazón. Hoy ya esos remedios. Ya no existen. En el antiguo Egipto. Se hablaba muchísimo. De un remedio. Que salía de la cafeína. Y que también salía del sauce. Del árbol. Pero no. No se usa más. Porque hay. Cada vez nuevo. La ciencia trae. Cada vez nuevo. Y el laboratorio trae. Nuevas cosas. Para los que hay. Mucha enfermedad. Para los que hay pocos. Los laboratorios. No se rompen el alma. Para ayudarlos. Porque no les conviene. El laboratorio busca. Lo que es la enfermedad. De masa. Porque ellos pueden vender. En cantidad. Pero cuando vienen. Casos. Del libro. De que hay pocos casos. Entonces. Eso es la verdad. Entonces. No les interesa. Porque no ganan plata. En eso. Que ellos. Quedan olvidados. Y se lo usa. Con cualquier remedio. Que se puede dar. Que se le puede ocurrir. A un neurólogo. O. O a cualquier medio. Me interesa. En qué plano está. En qué especialidad. Pero ya no hay remedio. No hay remedios eficaces para eso. Porque no hay negocio. Porque no hay interés. Quiero decirle. Que esto es una realidad. Que estamos viviendo. En todos los planos. Y también en el plano sexual. Si nosotros miramos. Que existen casos. Muy peculiares. En el sexo. Que son muy pocos. Y no hay remedio para ellos. Porque no hay interés. En un porcentaje tan pequeño. En la sociedad que sufre de esto. Los lactoides. No se rompen la cabeza. No buscan soluciones. No pagan científicos. No. No buscan. Y con su investigación. Un remedio para ellos. Así yo veo. Muchos problemas. En muchos aspectos. Son de origen psicológico. El sexo. El 90% psicológico. Y emocional. Y lo biológico. Lo fisiológico. Es lo que queda de porcentaje. Quiere decir que. Tantas veces. El hombre. La impotencia. La frigidez. En la mujer. Son problemas más. Que están acá. Que en la parte genital. Si nosotros miramos. Que existen situaciones. Que pueden dar ayuda. Y el orden de la meditación. Ya antiguamente. Existieron problemas sexuales. Siempre existió. Porque el hombre tiene. También. A veces tiene insulia. Tiene dudas. Si va a poder. O no va a poder. Y la duda. Lo mata. Lo que más le mata al hombre. Es su falta. De seguridad. Que debe tener el sexo. O su autoestima. Que debe tener buena. Para sentirse hombre. Y sentir la seguridad. Y sentir la seguridad. Pero cuando. Un hombre. En su niñez. Fue muy abatido. Con baja autoestima. Fue muy castigado. Por lógica. Eso influye en el sexo. Influye muchísimo. Para que él se sienta hombre. Y que pueda hacer feliz a una mujer. Todo eso tenemos que entenderlo. Que estas son las razones. Muy lógicas. De los fracasos del hombre. O los fracasos de la mujer. Cuando llega una edad. El hombre. Cuando llega una edad avanzada. O la mujer. Pasa por su. Climaterio. Por todo eso. Por lógica. Quedan afectados los dos. Y los dos. Quedan. Frente a una situación. Buscando otros. Caminos de realización. Uno puede buscar. Para la parte espiritual. Otro para la parte económica. Se realizan. Siendo negocios. O otras cosas. Buscando siempre. Una satisfacción. Para su yo. O su gran yo. Para. Mirar. Ya que el sexo. No responde. Si nosotros. Miramos. En otra manera. Las cosas. Se las buscamos. En la solución. El hombre. No puede disimular. Su sexo. No lo puede disimular. El hombre. Tiene erección. O no tiene erección. La mujer. Puede disimular. Muchísimo. Puede mostrar. Que ella es. Muy hembra. Muy femenina. Y cuando no lo es. También. Vemos. Cuando la mujer. Entra en sequedad. En su vagina. Y que tiene que poner su gel. Porque no lubrica. Y entonces. El hombre sufre. Y ella también sufre. Y no puede hacerle una penetración. Y todo eso también. Es un problema. Mucho más psicológico. Emocional. Que otras cosas. También. También. La. El climaterio. Es. Hace efectos. En ese. En ese plano. Lógico. La menopausia. Es. Un efecto. Sobre la sequedad de la vagina. Pero también. Es. Mucho más que eso. Es el plano psicológico. Todo eso. Si uno ve. En el consultorio. La problemática. Porque. Tanto el hombre como la mujer. Se van a abrir frente a ustedes. Le van a hablar de sus problemas. Y uno tiene que saber cómo ayudarlos. Tiene que saber cómo ayudar. Y. Y. También. Cómo ayudarse a sí mismo. Cuando uno no está para ayudar a otros. Y busca la ayuda para sí mismo. También. Cómo ayudarse a sí mismo. Frente a un problema de ese tipo. De esa índole. Pero. Acuérdense. Que nuestra sociedad. La fábrica. Víctimas. Y frustraciones. En otra época. En el antiguo Egipto. En la antigüedad. Donde la sabiduría. Era para. Mejor vida. Y una vida. Con más seguridad. Una vida. Que era más. Para la pareja. Y más para el hombre. Y la mujer. Había más soluciones. Para la. Para la pareja. Más soluciones. No existía. El de. Vamos a. Vamos a vivir juntos. Y vamos a probar. No es una prueba. El convivir. No es una prueba. El vivir. No es una prueba. No es una prueba. La vida misma. No es una prueba. Es una existencia. Que tenemos que luchar por ella. Y tenemos que tener responsabilidad. Por cada día que vivimos. Y cada día. Que está la gente alrededor nuestra. Que depende de nosotros. No es una experiencia. Una prueba. No es una prueba. No. Es algo. Que tiene que ser distinto. Con otra responsabilidad. Entonces si pensamos así. Tendremos que cambiar nuestra sociedad. Para sacar todas las enfermedades que tiene. Que son. Que son tantas. Miles y miles de enfermedades. Que se han creado. Por distintas razones. Y que en la antigüedad no existían. Era un estado más unido a la naturaleza. Más unido a sus leyes. Más unido a principios. Y que ahora está desunido. De la naturaleza. De las leyes. De todo. Y se transformó en. No sé. En un robot. Y una hoja seca. Que el río lo arrastra. A donde el río va. Donde va la sociedad. No tiene fuerzas para enfrentar la sociedad. No tiene fuerzas para tener leyes. Sin embargo. Yo como maestro. Si la enfrento. Yo vivo mi vida. Distintamente que todos. Y no me importa lo que la gente opine sobre mí. Y no me importa. Si me critican o no me critican. No me importa. Yo sé que yo vivo como debo vivir. Con sabiduría. Y hacer felices a los que me rodean. Todo eso. No puedo poner mi vida como ejemplo. Porque sería mucho más criticado. No puedo poner mi vida. Trato de no ponerla. Trato de poner mi vida aparte. Y ser un maestro. Sin mostrar mi vida así abiertamente. Pero sí. Yo sé que yo he encontrado en mi camino. Una felicidad. Que cuánto quisiera que otros también lo tuvieran. Pero no la puedo enseñar. ¿Por qué no la puedo enseñar maestro? Porque no puedo enseñar. No puedo enseñar que la gente vaya contra la corriente de esta sociedad. No puedo. Porque soy un revolucionario. Puedo ser un rebelde. Porque es verdad que lo soy. Y siempre seré. He nacido rebelde. Posiblemente he nacido con un grito de una rebeldía de esta sociedad. Y mis maestros me enseñaron a ser rebelde. Porque mis maestros eran rebeldes. Todo eso se lo estoy diciendo a ustedes. Con una apertura a que nosotros no piensemos cuando estamos frente a nuestros pacientes. Y miramos cómo son las víctimas. Y cómo verdaderamente viven ellos. Y con qué poco valor le dan a ellos a una pareja. Y yo le pregunto. ¿Y cómo marcha tu novia, no sé, tu amante cómo era? No, no. Era mi compañera. Y no, no. Ya cambié. No. Eso era imposible viviendo con ella. No, no. Ahora tengo otra chica que es mucho mejor. Al año tiene otra mejor. Porque esta no sirvió. Y al año yo hablo con una mujer. Ay, esa era terrible. Ah, con mi viejo en un año no aguanté más. Quiere decir que es todo descartable. Todos toman el vaso de Coca-Cola en cartón. Toman el placer de hacer y lo tiran. Se toma y se tira. Se tiene relación, se viene y se tira. No, no puede ser. Que la vida sea así. No puede ser. Con situaciones descartables no se puede vivir. Y no podemos mantener una sociedad sana. Porque los hijos de estos descartables son ellos también descartables. ¿Cuál es la meditación? Que podemos ayudar a la persona que tiene eyaculación precoce. A él le podemos ayudar con una sola. Mishnah, Mishnah. Pero el Mishnah es solamente una meditación que él puede hacerla y eso está resuelto. No. Tiene que hablar, hablar y hablar de su problema. Hablar y hablar y tratar de sacar el por qué llegó él a eyaculación precoce. ¿Por qué llegó a un punto? ¿Por qué estaba en tanto que quería a su madre? Y en cierto momento de niño miraba a su madre como si fuera esa mujer, la única mujer que él adoraba. Y llegó y cuando el sexo se desarrolló, el sexo frenó frente a ella. Y así vemos el freno de eyaculación precoz. Vemos que el hombre llega a la eyaculación sin llegar el pene a la vagina. Están ahí entre las piernas y ya terminó. Y la mujer, ya terminaste. Ya. Ay, otra vez. Sí, otra vez. No llegás, no llegás. Quiere decir, esto es uno de los grandes problemas. Está la madre, la imagen de la madre, la parte bíblica y el freno. El freno. No tener relaciones con ella. Lógicamente que está dentro del plano inconsciente. Está hasta el plano subconsciente. Hay sueños que podemos interpretar a dónde está la eyaculación precoz. Pero el Mishnah, la meditación de Mishnah. Podemos llegar nosotros a curarlo. Si él lo hace, si él lo hace, puede él mejorar. Pero siempre hablando, hablando y hablando y sacando del depósito que hay de su infancia, de su relacionamiento sexual, de cómo se desarrolló, etc. Cuál fue la primera aventura sexual que tuvo y tantas cosas como le fueron. Dónde nació la eyaculación precoz. Con qué nación, con qué relación. Tenemos que hablar y hablar. Y a veces pasar tiempo hablando y conversando. Y a veces hablar con la pareja. Es muy importante que la mujer ayure con el muchacho, con el hombre que tenga una eyaculación precoz. Todo eso es necesario. Y buscar la forma más erótica. Y posiblemente ayudar con el medicamento de Thalys a un 5 miligramos diarios. Es necesario también. Porque la química, la ciencia, ayuda también en eso. Y debe ayudar. Y gracias a eso podemos mejorar también. Pero existe el hombre que se desilusiona del remedio. Toma y tome y no pasa nada. Porque no habló y porque no usó su mente y su parte emocional frente a ese problema. Porque también reivindica un 80 o 90% de su plano psicológico. Y la parte psicológica del Thalys no hace nada. Hace Thalys únicamente la parte psicológica. Entonces todo eso lo tenemos que estudiar y verlo. Si una persona que está en eyaculación precoz toma el Thalys. Y lo toma el Thalys al 5 miligramos diario. Puede mantener una parte sexual más importante. La puede hacer. Ahora preguntamos. Y atendiendo su parte psicológica, su parte emocional. Y al final conseguimos una mejor, una mejor, veremos, funcionamiento. En la mujer cuando existe, cuando le falta el orgasmo. Total. Sin embargo es feliz. Y ella llega al orgasmo con una mujer, una parte erótica. Pero con el hombre no llega. Opinamos que siempre existe una parte lípica. Donde ella amó a su padre tanto y a su madre no. Amó, amó a su padre y después la disolución de su padre. Con la disolución de su padre empezó ese problema de realidad. Fíjense, siempre es matemático. Con todas las mujeres que yo he conocido con falta de orgasmo. Pero que son felices sin embargo en la parte de intimidad. Son felices. Son felices cuando el hombre es feliz. Y son felices también en la busca de un hijo. Y son felices en todos los planos sexuales. Pero cuando ellas siempre prueban una relación con la mujer. Y si existe esa experiencia. La hace muy feliz eso. La busca de una felicidad en ello. Toda mujer que fue erótica con su padre y después dejó. Y después viene un rechazo con el padre. Y una gran unión con la madre. Tiene el problema de la falta de dudas. Y también busca una experiencia con la mujer. Y también la puede encontrar con la dos. No llegan, a veces llegan hasta la homosexualidad y la parte lésbica. El gran peligro. Pero algunas se salvan porque tienen un hombre que aman. Y no llegan a la parte lésbica. Y la que no tiene se pierde en ese mundo de homosexualidad. Y no busca nunca el hombre. Todo eso es sumamente interesante para que ustedes entiendan lo que es la sexualidad. Y tantas cosas más sexuales. Existe también en el hombre la falta de erección. Que no es impotencia. Esa falta de erección puede ser una falta de virilidad. O puede venir por anemias. Puede venir por distintas razones. Una falta de erección. Si nosotros miramos la hemoglobina. Y si está baja. Puede tener, por esa razón, tener falta de erección. O una erección baja. Una erección de falta. Porque todo tiene que ver con la sangre. Es el impulso de la sangre. También el fracaso de una persona con anemia. Lo puede llevar a un fracaso mucho mayor. Porque puede afectar al paro psicológico. Y entonces es total. Aunque mañana la anemia desaparezca. Viene el problema psicológico. Porque queda afectado por la inseguridad. Por los fracasos. Y después siempre va a tener el miedo. Que no va a poder. Que no va a poder. Y piensa. No voy a poder. No voy a poder. Y el no va a poder. Es la duda que lo mata. La duda mata la realidad. El Mishnah. El Mishnah es una meditación que se usó en la antigüedad. Cuando existió la amenaza de un hombre o una mujer que cometió un pecado. ¿Qué es el pecado? Cuando un hombre miró a una mujer que era casada. Y podía haber avanzado. Y pudiese ser condenado a ser enuco. Fíjense lo que dijo. Enuco. Y no fue. Porque no se descubrió. Siempre tiene el miedo de que lo descubran. El miedo a que se lo descubra. Es como también existe el miedo que el niño cuando se masturba. Que tiene miedo que lo descubran. Que lo descubran con las sábanas. Que lo descubran su masturbación. El miedo que uno tiene por comer un pecado sexual. O por haber tenido una relación indebida. Todo eso trae inconscientemente un sentido del pecado. O de haber las faltas. Y se busca a través del Mishnah superar las propias faltas que uno tuvo. ¿Superará la parte emocional? No sé. ¿Superará la parte de conciencia? No sé. Pero supera el momento. El olvidarse de que él es culpable. Se olvida. El inconsciente no influye en la parte consciente de la relación. Mayormente son todos nuestros inconscientes los que nos influyen en toda relación íntima. Vamos a hacer un pequeño ejemplo. Un hombre la vio a su madre desnuda. Y le dio que tenía un lunar muy grande en la parte de la cadera. Ese lunar era muy grande y posiblemente la madre se lo tuvo que sacar porque siempre era un lunar grande sospechoso por otras razones. Pero no dejaremos el problema, diremos, el problema del lunar a donde llegó para la mujer, para la madre. Pero él lo vio. Él tuvo un encuentro con una chica y encontró un lunar grande en otra parte y a la vez él no podía tener relaciones con ella. Y se sintió embrujado que la suegra le hacía cosas. Que la suegra no me quiere, mire maestro, esa mujer me mira de reojo. Cada vez que vengo me mira de reojo. Y me dejó mal. No fue la madre de la chica, fue el lunar que él vio. Cuando yo le hice una regresión a él, apareció lo que él vio. Lo que más afectó fue el lunar de la madre. El lunar de la madre lo vio en la chica y es como si tú quieras tener relaciones con la madre. Y es tan importante la relación en sentido inconsciente que influye. Y él quedó, báfate, quedó frito. Frito. ¿Qué te pasa? Nada. Y dicen, es tu mamá, tu vieja es la que me está haciendo cosas. No le puedo decir eso. Pero yo le dije, tu vieja es la bruja que cada vez que me mira estoy frito. No es la vieja, no es la vieja. La vieja lo miraba porque sabía que tenía relaciones con la hija, nada más. ¿No? Y me está embromando la chiquilina. La está llevando la chiquilina por mal camino. Y capaz que la chiquilina se quede embarazada. Todas esas cosas habrá pensado la madre. ¿Quién sabe que no? Pero no, él hacía brujería. Pero él sentía la brujería porque sentía que su sexo estaba haciendo. Pero después fui con otra mujer y tampoco pudo. Fui con otra y no pudo. Siempre. Sáqueme esa porquería que me hizo esa mujer. Sáqueme, sáqueme. El lunar fue tan, tan, tan radical en su vida, en su mente, que cuando fracasó con una, siguió fracasando con otra. ¿Por qué? Las dudas, las insurías. Ahora no voy a poder. Porque me hicieron brujería. No voy a poder, no voy a poder. Y no pudo. Cuando uno dice que no puede, no puede. Miren, ese pequeño órgano que tiene el hombre es lamentablemente, es tan, es tan sujetivo a cualquier influencia. Y tiene una cabeza que todo lo que el hombre piensa, la otra también, piensa igual. Es increíble. Todo está unido. Le doy ese otro ejemplo. Para que usted vea hasta dónde llega el plano psicológico en la parte de sexo. Y hasta dónde el Mishnah me ayudó a sacar este problema. En esta persona me ayudó el Mishnah para que realmente él se olvide del lunar y de todo eso. Porro. Pero ¿por qué era tan importante el lunar? Porque en cierto momento le gustaba la madre. La madre le atraía. Pero él sabía que es la madre. No puede, no puedo. Con mi mamá no puedo. Pero el lunar fue la gota de agua. Encontró a la chica con un lunar y quedó frito. Pero si nosotros miramos otras reacciones, lo que es el plano psicológico. Hasta dónde la parte psicológica influye en el impacto de sexo. Una mujer que tuvo relación con el hombre tenía un problema de, digamos, de todo infantil. No había desarrollado en ella su parte vaginal. Sus ovarios eran pequeños. Y no había desarrollo en ella, diremos, a lo normal de su cuerpo. Por la lógica, no podía tener hijos. Era estéril. Por tener todo infantilismo. Tener todo infantilismo. Pero también sufría la relación. ¿Por qué sufría? Porque sabía que algo le tenía, inconscientemente sabía ella que no podía tener hijos. Que algo estaba mal en ella. Sus senos, sin embargo, estaban bien desarrollados. Todo estaba desarrollado, pero menos su parte genital. ¿Por qué quedó eso sin desarrollarse? Una pregunta que durante el embarazo la madre tuvo ciertos problemas. Y afectó a la criatura en su vientre. Pero eso es otra parte, otra cosa. Pero ella sufría en la relación muchísimo. Y gritaba, ¡ay, déjame, déjame, no quiero más, no quiero más! Lógicamente que él no pudo, porque el grito y el llanto de la muchacha que sufría con la relación, entonces quedó. Pero esa chica no pudo seguir más adelante porque ella tampoco quería más, no quería más. ¿Vos sos un bruto? ¿Vos sos esto? Bueno, el cantillo lo acusó de todo. Maestro, no sabe las cosas que me dijo. Que yo era un animal, que era un bruto. Que yo no era dedicado con ella, que yo no la entendía. Bueno, todo eso. Por lógica puede suceder todo eso. Pero él tuvo relaciones con otra mujer. Y la mujer suspiraba y él no podía. Con los suspiros ya quedaba cualquier grito que ella pegaba, quedaba frito. Quiere decir, se reflejaba la situación de pasado con otra chica. Esa otra chica que sufrió afectó toda su vida y llegó a una eyaculación precoz. No podía introducir. ¿Por qué? Porque tenía miedo a que sufra. Tenía miedo a que sufra. Y entonces todo era afuera. Todo el placer era afuera. Y lógicamente que uno pudo mantener. Hubo una razón de eyaculación precoz, que es casi de libro. Casi de libro. Pero usualmente se interpreta la eyaculación precoz en otros caminos. Entre ellos en la parte edítica. Y es siempre el corazón del problema. Está ahí, la raíz del problema. Y no en esta situación en la que yo le estoy hablando. Sin embargo, la Mishná era algo interesante. Porque yo vi que las mejoras que había en la mente, en tanto la mujer como el hombre, cómo podemos reaccionar mejor. ¿Cómo hay que hacer esa meditación? Yo creo que no hay una posición especial. Porque yo no creo en las posiciones. Yo creo en la mente. Creo en el alma. Pero no en las posiciones del cuerpo. En la posición que pongamos para él. O así, o así, o así. No, no es posición. Creo que no tenemos que andar con posiciones. Tenemos que buscar que nuestra mente sea poderosa. Que pueda con nosotros mismos. Que nuestra mente pueda también influir en nosotros mismos, en nuestro yo. Para que seamos más felices, que seamos más hombres o más mujeres. Y que pueda haber un resultado de no frustración en el planeta. El Mishná nos da esa seguridad. También lo he conseguido. El Mishná con síndrome de pánico. También he conseguido una mejora. Siempre el Mishná lo divido. El Mishná lo pongo acá Mish, acá lo pongo Ná. Lo divido. No con el Mishná solo. Pero esa combinación de letras. Es muy bueno para que en ciertas situaciones mejore la persona con sus miedos, con su inseguridad. Como el síndrome de pánico. En esta situación también vemos los temblores que puede tener la persona. Temblores en las piernas, temblores en el cuerpo. Otros síntomas que el síndrome de pánico puede haber. Hasta puede haber mareos y tantas cosas que hay en síndrome de pánico. Y también las fobias. Pero todo ese Mishná nos ayuda en el síndrome de pánico. He tenido casos que lo he llevado y que el síndrome de pánico quedó atrás. Y la persona se olvidó del síndrome de pánico. Porque se olvidó que lo tuvo y se olvidó que lo tiene. Hoy creo que hemos hablado demasiado sobre el sexo. Y demasiado sobre todo hemos hablado de la revista. Hemos dejado muchos temas que a mí me interesan muchísimo. Que usted lo sepa y que usted sabe cómo manejarse. Acuérdense bien que en la mujer la frigidez no es fácil de curarla. No es fácil de curarla. Y la impotencia del hombre tampoco no es fácil. Porque todo eso está unido a un plano psicológico. Más a la parte fisiológica. La mujer le puede faltar libido, porque eso es la frigidez. Le falta el libido, le falta el deseo. Pero tantas mujeres disimulan con eso. Y muestran que son de lo contrario, que son muy eróticas, que son muy sexy. Y porque su cuerpo les ayuda a demostrar situaciones, lo que lamentablemente ellas lo sufren. Como dije, esta chica fue al baño a llorar, a llorar por su angustia. Que ella, en su casamiento era un desastre. Y ella no podía hacer nada más que disimular y disimular lo que ella no sentía. Pero la mujer puede hacerlo, pero el hombre no puede disimular. El hombre o demuestra o no demuestra. Es claro y abierto. El hombre tiene que demostrar que puede. Y no puede disimular. No puede disimular. Porque la erección no se puede disimular. Entonces el hombre no tiene esa ventaja que tiene la mujer para disimular en la pareja. Y también eso a la mujer le ayuda muchísimo. A mantener una felicidad aparente, entre comillas, lo que no es real. Pero el Mishnah fue una de las meditaciones que fue para mí un comodín para muchos tipos de problemas sexuales que me daban resultados.